Hi, muy buenas y hoy os vengo a explicar la segunda parte de los vídeos que he estado haciendo del TEA, que es el trastorno del experto autista, que es donde se engloba todo, como ya expliqué en otros vídeos anteriores, pero siempre lo voy a seguir recordando para que quede clarillo. Y hoy voy a explicar la parte del autismo. Como en el anterior vídeo también me he hecho una pequeña chuleta, así que voy a seguir un poco la chuletilla para no dejarme ninguna información. El autismo es un conjunto de trastornos complejos del desarrollo de las neuronas. Como os conté de las conexiones neuronales. Es posible que las características sean similares a las del Asperger, que es lo que tengo yo, aunque quizás más graves, ya que el autismo también pertenece al TEA, trastorno del experto autista. O sea, como está haciendo, esto engloba todo. Recordad que normalmente no hay una separación clara y que cada persona es diferente, que es lo que también os estuve contando, que dentro del TEA, aunque estamos diagnosticados, algunos con Asperger, otros con autismo, dentro de una persona con autismo, las variantes son increíbles. O sea, puede haber... O sea, todo lo que voy a decir aquí, en este vídeo, puede ser tanto por un extremo como para el otro. Pero no hay algo que digas, vale, es que si alguien es hiperactivo, es autista, por esto y esto y esto no. También puede ser alguien muy pasivo. Entonces, ya hay que dejarlo claro desde el principio del vídeo eso. Algunos podrán tener algunas características en común y otras características diferentes. Como todo, son TEA con diferentes grados de intensidad. Esto significa que dos personas con el mismo diagnóstico pueden comportarse de diferente manera y tener actitudes distintas, que es lo que acabo de decirte un segundo. En el extremo más marcado del autismo es muy frecuente la discapacidad intelectual. Tan solo el 30% tienen un coeficiente intelectual normal o incluso superior. Esto lleva a un alto nivel de dependencia social y la familia en la mayoría de los casos. O sea, que cuando tenéis una persona normalmente con autismo, el que digamos más severo, es común que tengan algún tipo de discapacidad intelectual. Y aunque digan que tienen discapacidad intelectual, sigo diciendo que esas personas en algunas áreas serán muy buenas, igualmente. Aunque no es fácil identificar con exactitud a un niño con autismo. Lo cierto es que existen algunos síntomas que hacen sospechar su presencia. Ahora vamos a hablar de los principales síntomas del autismo. Como he dicho hace un momento, no todos son así. Esto solamente es en los casos realmente más extremos. Interacción social deficiente. Esta alteración puede aparecer desde el mismo momento del nacimiento o desarrollarse pasado un cierto tiempo. No se puede responder a la verbalización de su nombre. Y en un gran número de ocasiones, evitan de forma manifiesta el contacto visual con personas de su entorno. Carecer de empatía. Tienen dificultades para interpretar las situaciones emocionales de las personas de su entorno, así como de sus pensamientos. Son incapaces de entender las pautas sociales como puede ser de tono de voz o de las expresiones faciales. Otros sí hablan, pero la forma no es adecuada y tienen a repetir palabras o frases o a ignorar con la persona que están hablando. Realicen movimientos estereotipados y repetitivos. Como estaba diciendo, solamente son los casos más extremos, pero en casos menos leves, algunas de estas características también se suele ver. Como por ejemplo, mecerse, dar vueltas de forma compulsiva, mover los brazos cuando están hablando mucho, poner gestos muy característicos en la cara, por ejemplo, cuando están hablando, a veces desarrollan conductas de autolesionarse, como morderse o golpearse la cabeza. Esto es, como he dicho, en los casos más extremos. Problemas para asimilar cualquier cambio en su entorno y rutina, provocando ansiedad o incluso depresión. Capacidades de juego social alterado. Cuando digo de juego social alterado, significa que cuando van a jugar a un juego social, pues muchas veces no saben ni de qué va el juego, ni cómo tienen que jugarlo, ni cómo tienen que interactuar con otros niños. Aparte que su capacidad imaginativa es muy limitada, por lo que no pueden participar en juegos simulados. Esto me pasa aquí también. Entonces, como os decía, incluso las partes más extremas, hay cosas que no son tan extremas, como en mi caso, que yo soy de Asperger, también se ven reflejadas. Ahora vamos a hablar de otros síntomas que pueden presentar, como puede ser la ansiedad, el trastorno del sueño, alteraciones cantoestinales, crisis violentas. Todo esto también puede suceder cuando hacen un cambio de rutina. Los síntomas del autismo pueden variar mucho, no solo de la persona, de una persona a otra, sino que incluso de la misma persona con el transcurso del tiempo. Puede que un niño fuera muy hiperactivo y al ir creciendo se vaya calmando, o que tuviera déficit de atención. Además, también influye mucho si tiene retraso mental y en qué grado. El autismo tiene muchas características, muchas más marcadas, y por eso es más fácil de detectar que en el caso del síndrome de Asperger, en que los síntomas pueden pasar desapercibidos y detrásse más tarde. Se ha relacionado la aparición del autismo con las siguientes causas, agentes genéticos. Se ha demostrado que el trastorno autista existe una importante base genética. Por ejemplo, si tenemos a unos mellizos, cuando a uno de ellos le diagnostican autismo, existe casi un 90% de prioridades de que el otro hermano también sea autista. En caso de que una familia tenga un hijo autista, existe un 7% de posibilidades de que el siguiente hijo también tenga un trastorno. O sea, que si tienes un hijo autista, solo tienes un 7%. O sea, si quieres tener más hijos, yo me arriesgaría, porque un 7% no es casi nada. Agentes neurológicos. Existen alteraciones en las neuronas en las áreas que coordinan el aprendizaje y la conducta. Agentes bioquímicos. Hay alteraciones en los niveles de ciertos neurotransmisores, principalmente serotonina y triptófano. Esto lo he intentado resumir antes, pero es que regula muchísimas cosas, es una locura. Así que si lo queréis buscar por Wikipedia, veréis todo lo que regulan. Un neurotransmisor es un ammolego que transmite la información desde una neurona a otra, como un cable de corriente eléctrica entre neuronas. Esto es lo que os he ido explicando alguna vez de las conexiones neuronales. Que si pago, eso sí de los cuatro dedos, para decir más o menos. Y esta parte de aquí abajo es un poco más antiguada, pero también os lo voy a decir y luego os voy a decir cómo es ahora mismo. Si considera que la incidencia del autismo a nivel mundial es de 3 a 6 niños de cada 1.000, existiendo 4 veces más posibilidades de aparición en niños que las niñas. Estas proporciones se han aumentado bastante hoy en día. De hecho, es muy fácil que incluso en una clase, por ejemplo, de 30 personas, haya un niño con TEA. O sea que, imaginaos lo que se llega a reducir. Me parece que ahora era 3 de cada 100, algo así, me parece que era ahora mismo. O sea que se ha ido elevando. Voy a comentar esto un poquito, pero es algo que no tengo muy mirado. Esto es una teoría que se tiene. Se cree que es una posible evolución, ya que hay muchas personas que están cada vez desarrollando TEA. Bueno, eso era todo. Si os ha quedado alguna duda, pregúntame en los comentarios y si veo que es interesante, pues haré algún vídeo más desde mi punto de vista que no sea tanto recorretar información y seguir puntos. Hasta la próxima y cuidaos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!